El problema es que no es así, presidente. Estamos en tratamiento en particular y el tratamiento en particular permite pedir la palabra, porque se le va a consultar al resto sobre un derecho que tenemos los parlamentarios de referirnos en particular a un tema. ¿Y cómo se va a evaluar si es pertinente o no es pertinente lo que va a decir el colega antes de que hable? En todo caso, si el colega se desvía del tema en particular que se está tratando en la presidencia, también tiene las atribuciones para pedir unidad de debate. Pero en este caso, ¿qué pasa? Finalmente se le da la palabra a la senadora. Antes de que la senadora hable, hablan dos personas más para referirse a lo que la senadora iba a decir. Lo que estoy diciendo nada más es que se respete, que se respete cuando uno levanta la mano y pide la palabra o se inscribe electrónicamente.